momento de comenzar una nueva semana repleta de buenas informaciones y noticias relacionadas con el mundo del entretenimiento aquí en lo más top y juanes finalmente lanzó el vídeo de su tema más futuro que pasado canción que le da nombre a su más reciente álbum de pop latino número 1 en eeuu la profunda canción de amor cuenta la historia de cómo reconstruimos la relación con el amor más grande de nuestras vidas y encontramos una vez más la felicidad después de sobrepasar algunas dificultades para este vídeo cuáles empleo artistas visuales jóvenes procedentes de medellín a quienes busca apoyar comentó además que está feliz de compartir este vídeo por varias razones la primera porque ama la canción con toda su alma la letra y la melodía lo tocan de una manera muy especial y en segundo lugar porque se hizo todo completamente en medellín con un colectivo de artistas jóvenes y muy talentosos a los que siempre está apoyando el joven cantautor sinaloense cristian nodal sigue creciendo como uno de los principales exponentes de la música regional mexicana y es de los que esta semana su vídeo titulado de los besos que te di se coloca en la posición número uno del youtube music chart como el vídeo más visto en la república mexicana nodal se ha convertido en todo un fenómeno dentro de la música que ha roto récords en todas las plataformas digitales su gran éxito ha hecho de nodal un cantante con una gran trayectoria a su corta edad manteniéndose como el artista número uno del género regional mexicano en spotify globalmente con más de 8.4 millones de oyentes mensuales nodal se encuentra recorriendo méxico y eeuu con su giro llamada ahora así como también preparando lo que será su tercera producción musical para el 2020 y decidido a terminar este 2019 con mucha fuerza el joven cantautor gustavo para fox lanza una nueva versión de su tema venganza perfecta a ritmo de banda sinaloense este sencillo de desamor muestra la versatilidad de gustavo como intérprete ya que anteriormente había sido lanzada en versión cierreña y ahora esta nueva versión en banda comprueba que cuenta con un gran talento para interpretar diferentes géneros cabe destacar que esta venganza perfecta es una composición de gustavo y prueba también de su talento como compositor este nuevo sencillo formará parte del nuevo álbum de gustavo que se lanzará bajo fono visa en el próximo 2020 esperaremos con ansias el 2020 para tantos estrenos que prometen los artistas y mientras tanto seguiremos atentos a más informaciones aquí en lo más top